Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie Maliopony y la magia de la amistad en su homenaje por haber terminado su novena y última temporada y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a la princesa Twilight Sparkle de Maliopony y la magia de la amistad versión Amigas Pony bueno, como todos sabemos Twilight Sparkle es la princesa de la amistad y bueno y en el último episodio de la serie se convierte en la nueva gobernante del reino de Equestria también como sabemos, como sabemos cuando ella, como sabemos sus amigas la vienen a visitar y junto con ellas y su amigo Spike cantan una canción que bueno, me encantaría poder escucharla y bueno, además, como sabemos ella nombra cuando toma el liderato de Equestria en reemplazo a la princesa Celestialuna nombra como embajador de la amistad a Spike que bueno, Spike en ese momento ya está convertido en un dragón adulto y bueno, también como ya todos sabemos se convierte en a licorna y princesa a partir del final de la tercera temporada y bueno, eso también yo ya lo sé bueno, aquí pueden verla, esta es la versión Amigas Ponies bueno, podemos ver que su cabeza tiene articulación completa pero las alas, el diseño de las alas le estorba así que no la puede girar completa porque las alas son muy grandes bueno, vamos a ver que tiene bien grabadas las alas también tiene bien grabado su cuerno que bueno, es muy estilizado el cuerno al igual que las alas y bueno, podemos ver que tiene la pata izquierda delantera doblada podemos ver que bueno, el color que presenta esta figura es el color morado y podemos ver que tanto su melena como su cola son de color morado los ojos son de color morado, es también detallada las pestañas y todos los detalles tiene grabada su boca también, su nariz bueno, podemos ver ahí, podemos ver su cutie mark que como todos sabemos es una estrella morada seguida por una blanca y seguida de cinco estrellas pequeñas también de color blanco y bueno, ahora vamos a un comparativo con otras figuras que tengo bueno, vamos a compararla por ejemplo con la la, toda la Sparkle que canta podemos ver que son de distinto tamaño estas dos figuras, esta es más pequeña y esta es más grande como ustedes pueden apreciar y también ambas tienen sus patas izquierda delanteras dobladas como si estuvieran caminando y ahora, un último comparativo aquí está junto con su mentora o sea, no, con su alumna Starlight Climber y bueno, ahí pueden ver que bueno, no hay mucha diferencia de tamaño entre estas dos figuras como ustedes pueden apreciar bueno, esta la hacemos a un lado y bueno, la figura se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de Maliuponi y a todos los Bronis y además, yo esta figura yo ya la compré recientemente hoy día en un supermercado en un supermercado acá en Santiago me costó 3.990 esta figura muy barata me salió y bueno, ya muy pronto voy a traer más figuras de esta serie para hacerle un homenaje y bueno y ahora sí, con esto me despido por favor, recuerden comentar suscribirse a mi canal dar su me gusta también recuerden activar las notificaciones y por supuesto, compartir todos mis video reviews y ahora sí, con esto me despido adiós, camifuera, chao